Adri. No va a ser hincapié a la mejora de la calidad alimentaria. Vamos a hablar con otro Adrián, te parece. Él es pediatra, es Adrián Gianotti. Y también la tenemos a la licenciada Florencia Casabella, es licenciada en psicología. Y los tenemos a los dos, bienvenidos. Todo el equipo de Junta Médica los saluda. Bueno, arranquemos con el doctor Adrián Gianotti. A ver, Doc, cuéntenos qué tan malnutridos están los chiquitos aquí en la Argentina. Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Por favor. La verdad que me sirve mucho lo que acaba de decir Adrián, porque en realidad ya no estamos hablando tanto de nutrición, sino que hablamos de mala alimentación, ¿no? O una mala nutrición, ya sea por excesos o por carencias. En este sentido, justamente como decía él, cuando hablamos de malnutrición por excesos, hablamos de sobrepeso y obesidad. Y cuando hablamos de malnutrición por carencias, hablamos de los déficits nutricionales y las consecuencias que eso también puede traer. La verdad que la población mundial en los últimos 40 años se ha triplicado y nosotros, en nuestro país, tenemos una alta incidencia de chicos con sobrepeso y obesidad. Casi el año pasado se presentó la última encuesta de nutrición, la última encuesta nacional de nutrición y salud, la ENIS 2019, donde se vieron estos datos reflejados. Y preocupa tanto la pandemia de sobrepeso y obesidad, como también las carencias que hay a nivel nutricional en la población infantil. Recién usted hablaba de secuelas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de un chiquito malnutrido, doctor? Mirá, cuando uno habla de secuelas, hay un periodo muy importante de la vida, que son los primeros mil días de vida. Este es un concepto que se está usando y se está escuchando desde hace ya casi más de 10 años, y que habla no solo, digamos, del desarrollo en los primeros años de vida, sino la importancia de una alimentación saludable en la embarazada. Estos mil días van desde la misma implantación del bebé en la panza de la mamá hasta los primeros 2, 3 años de vida. Cualquier impacto, mala nutrición que pueda tener el chico durante esa etapa y la mujer embarazada, tiene consecuencias casi irreversibles en la vida adulta. No estamos hablando solo de una cuestión de peso, estamos hablando de cuestiones cognitivas, en el desarrollo neurológico, madurativo, y por lo tanto, en todo lo que tiene que ver después en lo que es una inserción escolar, y bueno, ni hablar en la vida adulta. Ahora, Florencia, ¿qué consecuencias puede traer en el desarrollo psicológico de un chiquito estar malnutrido? Bueno, buenas noches, Belén. A ver, digamos, desde la psicología, lo que pensamos habitualmente justamente es a la alimentación como el primer acto de vida de una persona. Es el acto que establece el primer vínculo entre el niño y la madre, y digamos, es el acto que funda las relaciones sociales del niño y el modo en que el niño conoce el mundo. Y también es la primera forma de comunicación entre el niño y la madre. Entonces, en psicología se habla, por supuesto, de esta función que tiene la alimentación, la función nutricia, pero también hablamos de lo que es la desnutrición afectiva, de cómo la alimentación debe ir acompañada también de afecto, amor, caricias, abrazos. O sea, vos me estás diciendo, Flor, que es tan importante o es casi al mismo nivel de importancia la alimentación con el afecto? Absolutamente. Yo creo que durante justamente los primeros dos años de vida, digamos, todo lo que tiene que ver con el acto de la alimentación, ese acto que se funda, que funda la relación entre el niño y la madre, va a determinar lo que es el desarrollo psicológico posterior del niño. Y por supuesto, todos los trastornos alimentarios, la desnutrición o la malnutrición, asociados a esos primeros años de vida, van a tener un impacto en el desarrollo psicológico de ese niño y, digamos, van a acarrear problemas en la interacción social, en el lenguaje, en la comunicación. Cuando hay un déficit nutricional muy grande, pueden aparecer trastornos severos en el aprendizaje, ¿no? Porque, digamos, la base de la alimentación es lo que le permite al niño desarrollar su habilidad para aprender, para comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a su entorno, digamos, ¿no? Esa es la función fundamental de la alimentación en el desarrollo psicológico de un niño. Ahora, Adrián, a ver, hablemos un poquito de alimentación. Adrián Cormillot acá. Ah, perdón. No, ¿qué alimentos... Son los dos, Adrián Gianotti y Adrián Cormillot. A ver, Adrián, ¿qué alimentos tienen que sí o sí estar en los chicos? O sea, lo que sí o sí tiene que estar, que lamentablemente a veces, como hablábamos recién, a veces es por dificultar el acceso al alimento, pero idealmente tiene que haber vegetales, frutas y verduras. Vos hay que tener en cuenta que más allá de los colores, ¿qué representa cada color de fruta o de verdura? Una amplia variedad de colores te va a asegurar una amplia variedad de vitaminas y minerales que son los déficits que se encuentran en chicos con sobrepeso y chicos malnutridos que pueden tener un peso normal, ¿no? Después lo que es muy importante es el acceso a la proteína. Recién hablaba del desarrollo psicosocial, psicológico de los chicos, neurológico también, ¿no? Cómo interviene la vitamina B de la carne, de las proteínas, el desarrollo cerebral de una persona, particularmente al principio de la vida. Y por último, y no menos importante, el consumo de lácteos. O sea, que bueno, solamente acá en nuestra área urbana de Buenos Aires se discute, pero no está discutido su uso y su importancia. La niñez y la infancia, los yogures fortificados o no, y los lácteos enteros o descremados son todos muy buenos y en general vienen fortificados. Por eso a veces está bueno saber que haces trampita, pero estás asegurando más nutritiva. Bueno, y hablar de la lactancia materna. Ahí está. La lactancia materna. Claro, que tiene que ver con la cuestión de esta cosa de darle amor al chico, ¿no? Sí. Sí, y la leche también. Sí, sí, Adrián Janotti, sí, claro. No, que quiero hacer un comentario integrador. Me parece muy importante lo que dijo Florencia. Vos sabés que hace muchos años los pediatras nos guiamos para el desarrollo del crecimiento de los chicos, usamos tablas de percentilos, tablas de crecimiento, ¿sí? Algunas iniciaron con Lejarragas ya casi en 1987 y después incorporamos los pediatras tablas de la Organización Mundial de la Salud. Estas tablas nacieron a partir de un estudio multicéntrico que se hicieron en muchas partes del mundo y justamente como decía Adrián, como decían ahí, nombraban la lactancia materna, se vio que el crecimiento de los chicos en cualquier parte del mundo puede ser similar si tienen todas las condiciones adecuadas de calidad en los servicios de salud, si tienen una alimentación óptima y como decía Florencia, la importancia de la crianza en el cuidado de esos chicos, digamos. Fijate como no solo uno cuando valora nutrición o crecimiento valora solo lo que ingiere, sino también el ambiente donde vive y lo que recibe del medio externo. Esto me parecía importante aclararlo. Ahora, Florencia Casabella, porque también la tenemos a Florencia, tenemos a Adrián y Florencia, entonces se confunde. A ver, ¿qué tipo de asistencia psicológica o de qué manera podemos ayudar psicológicamente a un chiquito que estuvo mal nutrido? Yo creo que, digamos, por supuesto depende del grado de severidad, de las consecuencias de esa desnutrición o de esa malnutrición. Apuntando un poco a lo que apuntan en el programa, de pensar más desde la prevención, me parece que hay una serie de cuestiones que se pueden pensar desde la primera infancia y que tienen que ver con cómo se establece la alimentación en el niño, ¿no? Hay, obviamente no hablando de situaciones donde haya carencias, que son situaciones de preocupación económica mucho más profunda, pero me parece que en lo que respecta a la relación del niño con la madre y con el alimento, es importante que la madre no siempre interprete el llanto como un pedido de comida, ¿no? A veces el nene necesita otra cosa. Que el niño pueda tener una participación activa en el momento en que comienza a alimentarse, que pueda participar con sus manos, porque eso es lo que le va a permitir desarrollar la curiosidad con la cual va a explorar y conocer el mundo, ¿no? Que tenga horarios para alimentarse. Hoy en día, sobre todo en cuarentena, se ve que tal vez los niños comen todo el tiempo, ¿no? Las niñas están presentes todo el tiempo y, bueno, de ahí surgen la malnutrición y, por supuesto, la obesidad o el sobrepeso en la infancia, ¿no? Y me parece que algo que también es muy importante es no asociar el uso del alimento a un premio o a un castigo, ¿no? Muchas veces sucede... Te portaste bien, te compro algo rico para comer, así. Exacto. O te portas mal y te saco algo que te gusta, ¿no? Me parece que el alimento no tiene que ser un premio o un castigo, sino más bien ser la vía para formar ese vínculo entre el niño y su entorno, ¿no? La madre como el primer vínculo. Bueno, muy claros los dos. Muchísimas gracias, Florencia Casabella. Muchísimas gracias, doctor Adrián Gianotti. Gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Chao.